Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte esta mañana ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma por el mismo voluntad No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me ahogiaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, mi dolor Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por aquí Invítame un café, mi amor Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya lo ves, mi amor Ya lo ves, la vida es así Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me ahogiaré por ti 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 Y me ahogiaré por ti